Tenemos noticias bastante positivas para toda la comunidad porque Garena estará entregando diamantes, cubos mágicos y muchas sorpresas más, así que atentos a esta información. Como ya todo mundo sabe, la Free Fire League fue un completo fracaso en este 2023, iniciaron con el pie izquierdo, por eso la compañía quiere remendar los daños que ha causado a todos los jugadores, debido a que las recompensas han sido bastante obsoletas y fuera de esto quiere recompensar a todos sus usuarios porque la gente se está retirando del juego. Estadísticamente el juego le está yendo bastante mal, las personas no están gastando diamantes y literalmente no les interesan las skins, por esto han cambiado su estrategia. Muchas personas tenían la gran duda de qué va a pasar el 29 de abril acerca del evento que están informando y esto es relacionado al día del niño, así que ya lo acaba de confirmar la compañía. Vamos a tener lo que sería una transmisión especial el próximo sábado, así que lo van a poder disfrutar, el cual es el 29 de abril con invitados especial y muchas recompensas para todos nosotros. También vamos a tener lo que sería la recarga doble de diamantes y posiblemente va a llegar de pronto una recarga triple, creo que sería algo bastante beneficioso que llegue la recarga triple de diamantes debido a que muchas personas estarían recargando nuevamente y esto llama mucho la atención de todos los usuarios. Y recuerden que también vamos a obtener lo que sería un cubo mágico, algo bastante fácil con tan solo jugar 120 minutos estaríamos reclamando este cubo o lo pueden cambiar dependiendo de los moderadores y el evento. Puede ser también solo fragmentos de cubo mágico hasta llegar a 100 unidades de fragmentos para intercambiarlo por uno completo, así que esto va variando dependiendo de las regiones, pero se confirma el evento del cubo mágico globalmente en todos los servidores. Tenemos confirmados los próximos eventos que estarán llegando debido a la fiesta bulla que se va a celebrar en la próxima semana, así que estará regresando lo que es la incubadora de la MP40, especialmente la azul celeste legendaria que en Latinoamérica nunca llegó, pero en esta ocasión la van a poder obtener de la siguiente manera. Ya hace algunas horas varios creadores, influencers verificados de Garena les entregaron lo que serían las skins de los eventos relacionados que van a llegar, así que todas las MP40 estarán disponibles. Y posiblemente el evento token royal va a ser muy similar a la ruleta de token, así que de esta manera es que se estaría obteniendo lo que es estas MP40 y en especial esa azul celeste. La cual trae de atributos más 2 de daño más 1 de velocidad de disparo menos 1 de precisión, es una skin bastante buena para los usuarios que no tienen la MP40 cobra al máximo, esta le va a dar bastante batalla. Los atributos de la amarilla son más 2 de daño más 1 de velocidad de disparo menos 1 de rango, así que literalmente traen los dos primeros atributos iguales. Las únicas diferencias es relacionado a su color y lo que es la precisión y el rango, cada quien va a elegir sus necesidades dependiendo el uso de esta skin. Luego tendremos el regreso de la torre de token del Dino 2D para los usuarios que no lograron sacarlo, de esta manera es que funciona la torre, ya ustedes saben que esto es una completa estafa, dependiendo la cantidad que uno gaste pues obviamente le van a quitar cada vez más por estos dichosos tokens. Vamos a ver en wash emretsos de la torre. Gracias.